Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola gente de Canal 13, mi nombre es Alejandra Romero y les presento 3 Sports. Un 1 de diciembre, pero en el año 2006 en Doha, Qatar, se dio inicio a la edición 15ª de los Juegos Asiáticos. Doha 2006 se realizó con la participación de 9.520 deportistas que representaron a 45 países que componen el Consejo Olímpico de Asia. El total, 424 competiciones distribuidas en 39 deportes. Las Justas empezaron el 1 de diciembre de 2006 y terminaron el 15 de diciembre del mismo año. La edición número 15 fue la primera realizada al oeste de Asia. Los Juegos de Asia se celebran cada cuatro años y solo son admitidos los países que pertenecen al Consejo Olímpico de Asia. La analogía de estos Juegos la podemos hacer con los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En este orden de ideas podríamos decir que son una versión más pequeña de los Juegos Olímpicos. Su realización está a cargo del Consejo Olímpico de Asia y son supervisados por el Comité Olímpico Internacional. Tienen tanta importancia para el continente asiático que son segundos en grado de importancia luego de los Juegos Olímpicos de verano. Así no se difundan tanto como ellos. Para remitirnos a la historia y al origen de los Juegos hay que decir que su primera edición fue en 1913 en Manila, Filipinas. Y su nombre era Juegos del Lejano Oriente. Más allá de haber sido creados para fomentar la práctica y desempeño competitivo de deportistas de la zona, tenían como fin afianzar las relaciones políticas y sociales entre Japón, China y Filipinas. Aunque en su primera edición congregaron otros países como Malasia, Tailandia y Hong Kong. Entre los deportes que tienen cabida en los Juegos Asiáticos, además de los habituales como el atletismo, baloncesto, la natación, la gimnasia o el voleibol, hay deportes más típicamente asiáticos y que no son olímpicos como el Wushu, el Kabadí o el Sepak Takrao. Finalmente los tres primeros puestos en la tabla de medallería de la 15ª edición quedaron de la siguiente manera. China en el primer puesto con 165 oros, 88 medallas de plata y 63 de bronce. En el segundo lugar se ubicó Corea del Sur con 58 medallas de oro, 53 de plata y 82 de bronce. En el tercer lugar quedó Japón con 50 preseas doradas, 71 plateadas y 77 de bronce. No olviden que pueden encontrar este y más hechos que marcaron la historia del deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ed13 cambiada por un 3. Igualmente en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!